Ay mira nada más lo que ha pasado en tantos años Recuerdo a mi padre tocando con mis hermanos Tocando siempre el compás del danzón y el cha-cha-cha De una cumbia o rock and roll para poder bailar Mi padre tocaba la marimba de sus sueños Mi madre cuidaba todo el día a sus pequeños Pero el tiempo ya pasó y la marimba de papá Que un día le compró mamá ahora la toco yo Ahora quiero dedicarte mi canción la más bonita La que toco con el alma te la voy a dedicar Marimba, lira, costeña, como baila mi morena Cuando suenan las maderas todos mueven las caderas Y cuando yo estoy tocando todo el mundo está bailando Mi marimba, sí señor, simplemente es la mejor Lira, costeña y nada más 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 Monas bailan y modas vienen y no nos preocupamos Nadie para de bailar cuando un buen son tocamos Mi marimba es singular y es que no tiene rival Te lo voy a demostrar, lo vas a disfrutar Cuando canta el saxo con suena la batería El bajo y la estumbadora repican de alegría Mi marimba es singular, tiene un sonido especial Y el sabor para bailar lo vas a disfrutar Ahora quiero dedicarte mi canción la más bonita La que toco con el alma te la voy a dedicar Mi marimba, lira, costeña, como baila mi morena Cuando suenan las maderas todos mueven las caderas Y cuando yo estoy tocando todo el mundo está bailando Mi marimba, sí señor, simplemente es la mejor Lira, costeña y nada más 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 Todo el tiempo y toda la vida ¡Ay! Como lo dijera don Jorge Barrancotera De sonido fiel, Barranco García se quiere Y como decía, Jorge Barranco García Y no hay dos como él, Barranco García Como lo decía, Jaime Barranco García Qué bonito suena, Marimba, lira, costeña ¡Hey! ¡Zúmbale! ¡Hey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal!